Estábamos bailando en circular Con el libro Carnaval de la Tercera Edad Estábamos bailando tranquilamente Cuando llegó la Lola Y te besó en la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías en esa boca? ¡Ale! Me respondiste cachanto Como si yo no importara En esa boca Mi amor Hacemos locuras varias Y después como en el cine Nos divertimos con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentías En mi agarría tu cintura Y bailé como querías Y la Lola se moría De envidia al ver Me mover Mis ojos y mis caderas Como una actriz verdadera Como una actriz verdadera Mejorando ¡Ale! ¡Bravo! ¡Bravo! Y la última Josefina Lo vemos Gracias.